Hola, soy Nico Dizzo. Estamos en la previa al evento de Año Nuevo. Un evento mágico que vamos a tener con Nico Arden. Y los invitamos a todos a que vengan. Va a ser fantástico en la playa. ¿Qué más podemos pedir? Sigo una excelente Navidad. Feliz Año Nuevo y paz para el 2003. Año Nuevo y paz para el 2003.